Muy buenos días amigos televidente, estamos transmitiendo por creacion.tw.icono para youtube acupuntura.severino Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que va dedicado a todas las personas que de una forma u otra no tiene las posibilidades de ir donde el médico, de ir donde un acupuntor pues nosotros le vamos a contestarle a través de este medio de una forma gratuita Hay una persona que está sufriendo de, que está afónica, afonía y esa persona quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Nosotros le vamos a recomendar el punto 6 del corazón para personas que están sufriendo de, que está afónica el punto 6 del corazón el punto 6 del corazón está al lado del 7, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hemos dicho que el 9 comienza aquí, en la parte uquial del dedo muñique, ¿no? El 9 El 8 en la, en el centro de la palma de la mano y el 7 está en la parte, en el pliegue de la muñeca es el 7, es el 7, y el 6 es este ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar en ambos lados el 6 del corazón que se llama Se llama, se pronuncia yin si, en chino yin si, yin si, yin si, yin si, yin si, entonces el 6.6 para persona metafónica Sufre de afonía Bien, otra persona que está sufriendo de anemia Vaya por Dios Entonces esta persona está sufriendo de anemia Nosotros vamos a recomendar que coman lenteja Porque la lenteja tiene mucho hierro También vamos a recomendar un batido de remolacha cruda Bien lavadita, la licuan bien Le pueden echar avena, le pueden echar zumo de naranja Esprimida Con sus semillas siempre Es un batido Después que usted se come un buen plato de lenteja Tomarse un poco de ese batido de remolacha Con avena y zumo de naranja Y si tiene zanahoria, zanahoria también Le echan ahí y lo mezclan y se lo toman Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a regresar en un minuto Quédense con nosotros, por favor ¡Gracias! ¡Gracias!